Tampoco hace falta ser un lince, a ver, disculpeme, amiga mía, está complicado, está complicado el escape, yo lo siento un montón, lo siento un montón, lo siento, lo siento mucho Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el muro de Trandel en la top lane que lo vamos a jugar contra Ilaoi, amigos míos El amigo del bocadito sensual ha llegado para animar a los niños, oh, oh, mira, ya está tocando pechos, eh, mira, mira, utilizamos nuestra E, ahí está perro, ahí está Ya puedo asegurar que no es el mejor inicio del mundo empezar con una E con el Trandel, vale, eso va a repercutir en que nos puedan curtir el lomo un poquito a nivel 1, vale, hasta el nivel 3 aproximadamente Pero bueno, realmente esto es worth it porque coño, le hemos petado un flasherino, así que, oye, pues ni tan mal Básicamente la estrategia que vamos a estar jugando es la de ser unos hijos de Freljord, vale, que no unos hijos de puta, no, hijos de Freljord, que es family friendly, vale Entonces, claro, amigos, amigas, partamos de la base de que estamos jugando con la capa del mambo, o sea, quiero decir Con la W conseguimos velocidad de movimiento, cuando tiremos el prender conseguiremos velocidad de movimiento Vamos a empezar a correr como unos putos sinvergüenzas, vale, de playa, o sea, vamos a ser unos desgraciados Eso es lo que vamos a ser, es a lo que estamos apuntando, gente, es lo que buscamos Entonces, bueno, vamos a ir con un poquito de calma, hacemos el baile del troll Oye, que esta skin está bastante guapa, eh, eso sí, tiene una boca aquí Que, madre de Dios, eh, o sea, hostia, parece barbilla carmesí, pero bueno De carmesí tiene lo que yo de chino, entonces, bueno, vamos a ir con la calma, gente Tenemos que farmear desde un principio, o sea, tío, me parece increíble que siempre que digo Tenemos que farmear, de repente un minion se muere Menos mal que esto es únicamente aplicable al caso de los minions y no al caso de los gatitos Porque si no, madre de Dios, o sea, yo sería un gaticida de esos, ¿sabes? Por Dios, qué mal, Dios me libre Entonces, bueno, esta tía yo creo que nos va a intentar aporrear la cabeza a base de tentáculos Es normal, o sea, quiero decir, es en lo que se basa su gamepli, ¿vale? Lo bueno que nosotros ya, pues, le podemos empezar a meter aquí un buen par de porrazos Y explicarle, pues, de dónde salen los niños, ¿vale? Ya estaría, hasta luego, Lucas Bueno, no ha estado tan mal el empezar con la E, ¿vale? O sea, porque claro, habéis visto, ¿no? O sea, ya le hemos petado un flash Esto es bonito, esto es lo bonito de Trandel, gente Tenid en cuenta que con la Q nosotros robamos daño físico O sea, que sí, que sí, que es un puto asco, ¿vale? Tú robas daño físico Entonces, claro, le metes un bocadito en la nalga al rival Que es que le vas a dejar tísico, tú Le vas a dejar ahí, ¿sabes? En la mierda Entonces eso mola bastante, ¿eh? Os lo digo, eso mola, mola bastante Es de molar, la verdad Venga, nos farmemos el gordete Aquí está, que pin, que pam Vamos a aprovechar a pusear toda esta mierda Y luego ya, posteriormente, vamos a hacer la técnica de la limpieza del tentáculo ¿Vale? Le tenemos que intentar eliminar todos los tentaculines O sea, teniendo en cuenta que el poderío de Ilaoi Reside en los tentáculos Si ella no tiene tentáculos, pues es un cacho mierda Básicamente, entonces, pues ahí es donde reside nuestro poder Lo que sí que podemos hacer es morderle, pues brevemente, una nalga ¿No? Que vemos que, oye, yo que sé, estás muy a tope, tal Bueno, pues una mordisquita de nalga Y aquí no pasa nada Nos va a intentar curtir el ano ¿Vale? Es normal Es lo lógico que tiene que intentar hacer ¿Vale? Pero nosotros, evidentemente, le vamos a decir Que no, que muchas gracias Que preferimos estar tranquilamente ¿Vale? Venga, le metemos aquí una Q Perfecto, perfecto Mira, ya está Amigo mío, yo lo siento en el alma Aquí no te va a salvar ni Pirly ¿Vale? Ni Christopher Partamos de la base de que hemos tirado un prender ¿Vale? Con el prender hemos empezado a correr como unos putos sinvergüenzas ¿Vale? Entonces, claro Eso, eso quieras que no Pues te termina afectando ¿Vale? Eso te termina afectando Por favor Y la hoy Amiga, toma Toma un poquito un Toblerone Amiga, por favor Relaja un poco la pelvis Vamos a quitar ahora mismo Ahí está el tentaculito Este tentaculito Que por supuesto va a pegar doblemente ¿Vale? O sea, va a pegar dos veces el tentáculo Ahí está E intuyo que este Ah, no, este no Vaya Hostia, pues que bien Que suerte Que alegría, ¿no? Que chido Que chido Ok, autoataque Una Q Perfecto, ya estaría Tenemos ahora mismo cierta ventaja Porque Bueno, bueno Tened en cuenta que esta tía está muy alejada de su base Y además Hay que sumarle Que nosotros tenemos un doble bufo Y que encima ella No tiene flash Nosotros sí Entonces podemos abusar muchísimo De esta condición Sí, sí, pégame Pégame si tienes lo que hay que tener ¿Qué? ¿Qué? Pégame 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 si quieres Pégame en el pecho Pégame en el pecho Pégame en el pecho Pégame aquí Pégame aquí En el pechito En el pechito ¡Hala! Venga, por lista ¡Vuelve a pegarme! ¡Vuelve a pegarme! Amigos, esto es un putosita Os puedo asegurar que Trundel Es de los peores personajes que hay En la top lane O sea No en el sentido literal ¿Vale? Porque no es de los peores Es un putosita Es un putosita Mira, si es que ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y la hoy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Maja, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? La vida bien La vida bien Espero que la vida esté perfecta ¿Vale? En plan Espero que la vida te sonría Tengas una vida llena de éxitos De virtudes Amiga Y que dejes de drogarte La droga no es buena Y la hoy La droga no es buena Y la hoy Te lo puedo asegurar La droga no es buena O sea Por favor No, no, no No acabes así No acabes así Bueno No pasa nada Un par de mordescritos en el culo Que yo creo que a nadie le hacen mal Y que pin que pan ¿Vale, gente? Fijaos Contra Andel Es que ya os digo Es que encima Con la runa de capa del mambo Es que no se te escapa ni Dios O sea, es que no se te escapa a nadie, tío Es que es horrible Y eso tened en cuenta Lo que hemos hecho Con una espada de Doran Con una espada de Doran Imaginaos cuando tengamos el brillo O sea El Sida ha llegado a la City Os lo puedo asegurar, ¿eh? Que es que eso Luego Es que con el brillo tiras torres Que es que da puto asco O sea, fijaos Tú metes aquí guantazos Y una Q Tío ¿Cómo es posible que metas esto con una Q? O sea Venga, por favor A tu casa, primo Suerte, suerte de la vida A ver Eh, Lee Sin Muchacho Te la estás jugando Quiero decir Soy nivel 7 Tú eres nivel 4 Probablemente te estés metiendo En camisa de 11 tangas Yo tampoco es por joderte la vida Ni las expectativas Pero vamos a ver Hay que ser realistas De vez en cuando en la vida ¿Vale? Amigo mío Que si vienes a mi barrio Yo te meto un mordisco en la nalga Que es que te Vas a cagar de lado O sea, vas a empezar a cagar así ¿Sabes? Porque te va a faltar media nalga Entonces, algo Por favor Dejemos Dejemos las drogas Que no hacen bien a nadie ¿Vale? Eh, tan solo al que la vende Y, por favor Stop it Stop it ¿Vale? Stop it Stop it Ya está bien Lo bueno, amigos Amigas Eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nos tenemos que hacer El ítem de cortar sanaciones ¿Por qué? Esta tía Evidentemente se va a sanar Un montón Con, eh Lo que vendría siendo el Conqueror Y diversas mierdas Entonces, pues Coño Se sana un montón Y la hoy ¿Vale? O sea, se sana un montón Con el Conqueror Más luego cuando te mete latigazos Eh, se empieza a sanar demasiado Entonces, claro Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como buenas personas Sensatas y sexys Que somos Más sexys que sensatos Eh, tenemos que intentar Pues, evidentemente Hacernos algo Para cortar sanaciones Por suerte Eh, para nosotros Llevamos un Un prender Por favor Ya está bien, ¿no? Amiga mía O sea, quiero decir Suficiente, ¿no? O sea, ya Enough Enough O sea, esto ya Para hasta el año que viene ¿No? Por favor Espero yo Ok, nos intenta meter este latigazo Ahora, este latigazo también Tenemos que quitar siempre Los tentaculines, gente O sea, los tentáculos Si nosotros los Los permitimos Que florezcan por aquí Eh, nos van a florecer El culo a nosotros Entonces, como no queremos Que nos florezcan A ver, por favor Ya está bien Amigo mío Ya está bien Ya está bien O sea, ya Ya suficiente Suficiente Bueno, es que Amiga ¿Yo qué quieres que te diga? Fijaos lo que corremos Es imposible escapar De un trandel De estas características Con la capa del mambo Es literalmente imposible escapar Claro Partiendo de la base De que la Q también ralentiza Cuando metes un Un bocadito En la nalga ajena Pues, hombre Está complicado ¿Sabes? Aparte Que es un bocado de 400 Lo que estamos metiendo ¿Vale? O sea, ¿qué es esto, tío? De casi 400 De daño O sea, quiero decir Que es minuto 8 ¿Sabes? Que las personas tienen 1400 de daño ¿Sabes? En plan No tiene O sea, bueno De vida, perdón No tiene sentido Que tú puedas meter esto Claro Partamos de la base De que es que Con la Q Le estamos robando Daño físico A nuestro oponente Con la R Le estamos robando Tanto armadura Como resistencia mágica Al rival Que estamos consiguiendo Nosotros Porque es del verbo robar ¿Vale? Sustraer a alguien Para quedártelo tú Entonces es como Un poquito Entendemos, ¿verdad? Es un poquito Pues bueno Eso ya depende De la moralidad De cada quien, ¿no? Pero vamos Que yo disfruto mucho Cuando tengo que jugar Contra Andele en el top Os puedo asegurar Que yo me las gozo Que flipas O sea Vamos A las pruebas me remito ¿Vale? En plan de Tampoco hay que ser Ingeniero naval Ni nada por el estilo Para ver el porqué Nos lo pasamos también Ahí está Le doyamos la E Eso hay que tenerlo Bastante en cuenta Joder, vaya bocadito Loco Vaya bocadito Espérate Un bocadito ni que sea Carla Un poquito Un poquito nada más Tampoco te creas Que va a ser mucho Venga Ahí está un poquito De bocados Porque ahora mismo No teníamos mucho más Maná, ¿vale? Para tirar una R Y seguir con las Qs Y demás historias Que si no F O sea Físima Lo que vamos a hacer ahora mismo Es pusear todo esto Irnos a tomar por culo A ver Tampoco te flipes Nada Es que ya está Es que Me habéis enfadado ya Tío O sea, por favor Ya está bien Que soy una persona pacífica Soy pacifista Yo tan solo quiero devorar minions ¿Vale? Y un poquito Un par de nalgas Pero ya está O sea, por favor Y va a venir el señor Luisina Que hagan quear Lissin No No está bien Lissin Harban, tú Lo que quieras Si le quieres Partir el pecho Feel free Yo no voy a tener Ningún tipo de inconveniente ¿Vale? Si tú quieres Just do it Make your dreams come true Nothing is impossible, bro ¿Dale? Dale, Carla Dale, Carla Lo está buscando Lo está deseando Este es un sinvergüenza Ahora mismo lo que estamos viendo Es cómo acecha Lissin Para cuando Lissin Se vaya a hacer los golems Tras, tras ¿Vale? Como diría Rosalía A ver, amigos Ahí va Parece ser que tu plan Nada, tú Vive en Matrix, ¿eh? Te lo digo Vive en Matrix Mira, 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 mira Bueno, quizás no le haya salido del todo bien al Harbanzo Yo habría tirado la R mucho antes de haber tirado el combo, honestamente Pero bueno Que el planteamiento no ha estado mal Bueno Parece ser que quien la sigue la consigue Nada, tú Un par de guantazos Y aquí paz y después gloria Perfecto Me ha gustado Me ha molado, eh, amigo mío Me ha gustado Ha estado muy bien Ok, perfecto Nosotros seguimos Llevamos 78 minions Podría ser un poquito más perfecto el farmio Pero bueno Que, coño Para ya, tal y como vamos Llevamos en 10 minutitos una trinidad Yo creo que mal, mal Ir no vamos, ¿vale? O sea, vamos bien Ahora mismo Entonces, tampoco Tampoco es para quejarse Entonces, de momento Fijaos la velocidad de ataque que tenemos Gente Que parece, parece poca Pero es bastante Tiramos un ob doble Venga Nos llevamos la plaquita Por favor ¿Puedo? Nada, una plaquita ni que sea Carla Venga, hasta luego Vamos hablando, eh Pegamos un toque Otro día Hasta Dios Vale Vamos a quitarle los tentáculos Súper importante Quitarle los tentáculos a Hilaoi Si no se los quitas, amigo mío Eso va a parecer Bueno, tú O sea, va a ser horrible Va a ser horrible Porque A más tentáculos tenga Más daño te va a hacer Entonces Pues yo creo que La sensatez Residiría en En intentar Pues eliminar La mayor cantidad de tentáculos Habidos y por haber En este mundo Yo creo Llamadme Llamadme loco Ok, venga Me molaría quitar este Este ¿Sí? ¿Podemos? Un tentaculín Ahí está, perfecto A ver, yo intuyo Que me va a intentar meter la E Evidentemente Pero habrá momentos En los cuales Pues te tenga que meter yo Un bocadito Si no es que no aprendemos Si la OI Si no es que Te veo yo ahí muy parada Y a mí se me cae el alma a los pies A ver Y la OI por favor Ya está bien, ¿no? Bueno, ok Y la OI Ya me has inflado Me has inflado El peperopler Amiga, lo siento un montón, ¿eh? Lo siento un montón ¿Qué más te puedo decir? Amiga mía Full porrazos Y ya estaría Fijaos como tanqueamos Tío, si es que encima La cantidad de sanación Que tenemos nosotros Tío, porque claro Con la R No solo robas resistencia Mágica Armadura y tal No, 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 no No, no, no No te equivoques También lo que estás robando Es vida, ¿vale? O sea Y te estás sanando O sea Que bastante XD, ¿vale? Este personaje O sea En combates largos Tío, Trandel No tiene putos sentidos Lo digo O sea Es un personaje Que no tiene Ni una pieza de sentido Aparte está enfocado Literalmente A tirar torres Como un sinvergunza O sea, fijaos O sea El que me diga Que esto no está enfocado A tirar torres Que vamos Que venga Dios Y lo vea Venga, hasta luego Y la OI, amiga mía Bueno Hasta luego Que a lo mejor Te tengo que reventar la pelvis, ¿eh? O a lo mejor Me la tienes que reventar tú ¿Nos la reventará ella? Yo creo que sí, ¿eh, gente? Bueno, no pasa nada Jesucristo Bueno, sí El Jomu Que no tenemos Bien hecho Weldoné Un buen planteamiento Digo A lo mejor Activamos Lo que vendría siendo El Conqueror Empezamos a gelearnos Como si no hubiese un mañana Y ya estaría, ¿no? Pues no, amigos míos La troleada Ha llegado a League of Legends Lo siguiente que nos vamos a hacer Va a ser la Hidra Titánica Porque vamos a hacer Mucho daño en área Y además Nos vamos a volver Hipertanques Entonces yo creo que Personalmente va a estar bastante bien Luego nos haremos el Escherac De tercer objeto Y vamos Ya como Pedro por su casa, ¿eh? Te lo digo Como Pedro por su casa Danzando De momento vamos bastante bien Llevamos dos dragones 6-1-0 en el marcador La pobre y la hoy No tienen ningún tipo De esperanza en la vida Porque ella está ahora mismo Tranquilísimamente Intentando llevarse sus mierdas Tal Pero como ella Bueno, claro Ahora mismo está vaqueando Entonces ya sí que tienes esperanzas Digo, venga, vale Ok Digo, si te quedas por ahí Amiga mía Está complicado Venga, utilizamos una E Por si a lo mejor le cortamos el back, ¿eh? Que yo qué sé Que lo dudo ¡Oh! ¡Oh! Amiga mía Quieres escapar de mí Pero no puedes No puedes No puedes escapar del verdadero poder del amor Lo siento un montón Hostia, ¿eh? Yo lo he tirado aquí Pensando que a lo mejor Yo qué sé O pues ha estado A un Literal Ha estado A un segundo de baquear Literal Yo creo Un segundo, ¿eh? Ni más ni menos Lo he tirado por tirar De hecho, ahí Esa tía llega a seguir Backeando Y yo creo que Yo ni me habría percatado Pero claro Yo ya he visto a alguien saliendo Y ha sido como un Amigo mío Es Navidad ¿Sabes? Entonces ha estado bien Ha estado bien Vamos a aprovechar Por supuesto A robarle jungla Al señor Lee Sin ¿Vale? O sea, le tenemos que quitar Absolutamente todo O sea, hasta las ganas de vivir Si puede ser Le robamos hasta Hasta eso, ¿vale? O sea, hasta las ganas de vivir Venga Una W Fijaos la velocidad de ataque, tío Metes unos porrazos Que tienes casi dos De velocidad de ataque, gente Minuto catorce Casi dos de velocidad de ataque O sea Es una locura, tío O sea, ahora podéis intuir Más o menos El por qué digo Que esto Tiras torres Vamos, que es una locura Que se te va la olla Pues normal ¿Cómo no las vas a tirar rápido, tío? Si es que encima Le puedes morder A la torre, ¿vale? Que esto es algo Que cambiaron En Randall, ¿vale? Que antes no se podía O sea, bueno En un principio Tras hacerle el rework En el 2013 Sí que se podía hacer, ¿vale? Pero luego Lo quitaron Porque, pues, bueno A las pruebas me remito, ¿vale? ¿Por qué lo quitarían, gente? Pues porque las torres duraban Dos segundos Normal Normal, quiero decir O sea, vamos Lo estáis viendo El por qué, ¿sabes? O sea Tampoco hace falta ser un lince A ver, discúlpeme Amiga mía Está complicado Está complicado el escape Yo lo siento un montón Lo siento un montón Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Le hemos matado literalmente Sin pulsar nada Mira, si es que se han rendido Los enemigos Pero si es que es normal Qué puto asco más grande Pero bueno, chicos Si os ha gustado el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!